Carlos Manuel Taveras, de 30 años de edad, y Smiling de Jesús, de 19, ambos residentes en la sección de Guisa de esta ciudad, fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional, acusados de intentar vender a un hijo de ambos de tan solo seis meses de edad. Al ser cuestionados, alegaron ser falsas las acusaciones en su contra. Eso es mucho mentira, eso es mucho mentira de lo que lo dijo. Eso era que él estaba envenenando la mente a ella. Y quería ponerle a ella de Mojiganga, porque ella estaba media mala de la mente. ¿Quién, quién, quién? El tipo de allá, de Racochivo. ¿Quién tipo? ¿Cómo se llama él? Yo no lo conozco a él, fue la primera vez que yo lo había visto a él. Yo no lo conozco a él. Al cuestionar a la pareja, cambiaron de versión. El imputado dice que una persona pretendía comprar al niño obligado, mientras que la joven de 19 años, madre de la criatura de seis meses, se defiende, alegando que su pareja solo bromeaba cuando dijo vendería al menor por la suma de 10 mil pesos. Él, él dijo que no va a ponerle para se quitar la janta, ¿le dijo él? ¿Quién era de la janta? Sí, claro. ¿Y él hizo su nombre en la cara de eso? Ah, eso fue otra cosa. Entonces, ¿entonces qué te tiene que decirle? Él quería comprarse el obligado a ella, él quería comprarse el obligado. Yo no sé, yo no sé por qué. ¿Cómo se llama él? No, Martín, yo no sé el nombre de él, ni lo conozco ni nada. Según la información brindada por la entidad del orden, moradores del sector San Martín le informaron sobre la intención de vender al infante a una persona hasta el momento desconocida. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.